Los sicarios volvieron a actuar en la noche de este miércoles en Tuluá. El administrador de un bar en el barrio Sajonia del Corazón del Valle fue asesinado cuando cerraba su establecimiento. Holman Eduardo Perea Gómez tenía 26 años. Hacia la medianoche, un sicario llegó al bar ubicado en la carrera 24, número 3507 del barrio Sajonia, el cual según versiones se disponía a cerrar y sin mediar palabra le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el acto. La víctima hacía parte también de un grupo misionero católico, lo que ha generado consternación entre la ciudadanía. Las autoridades asumieron las investigaciones de este nuevo hecho de sangre que enluta a la ciudad.